Hola, un saludo para todos. Vamos a hacer aquí un videíto rápido de YouTube. La idea es que ustedes puedan ver cómo estamos haciendo las entradas, que puedan aprender cómo es una entrada sencilla al mercado y que empiecen a generar un plan de trading, porque esto es realmente importante. Ustedes pueden simplemente llegar y colocar dos líneas, esperar a que se rompa, después esperar el patrón adecuado y listo. Es la forma más sencilla de hacer trading los que nosotros recomendamos. No hacerlo fácil, sino hacerlo sencillo. ¿Ven la diferencia entre una cosa y la otra? Bueno, entonces aquí les voy a mostrar, pueden ver la pantalla. Tenemos el dólar canadiense, el dólar frente al dólar canadiense, es un gráfico de diario. Tenemos aquí en la plataforma TradingView y lo único que hacemos es venir a trazar las líneas de tendencia. ¿Cómo se trazan esas líneas de tendencia? Como lo he explicado muchísimas veces, la línea de tendencia va de la mecha, el punto más bajo, a el cuerpo. De el precio donde no se corte ninguna de las líneas, en este caso sería esta vela de acá. Ve que aquí, cuando nosotros colocamos la línea de tendencia en este punto, lo que hacemos simplemente es revisar que no se esté cortando ninguna de las otras velas por parte del cuerpo. El cuerpo de ninguna de las velas, lo mismo para la línea de tendencia bajista. Y simplemente venimos y esperamos a que, obviamente la línea de tendencia bajista ya se rompió, ya de eso no hay nada que hacer, simplemente la dejamos para ver hasta dónde puede ser el retroceso. Es muy bueno venir a revisar esto, porque aquí lo que estamos viendo es que hay una ruptura de la línea de tendencia que es alcista en el marco de tiempo diario. Hay una ruptura. ¿Y qué sucede? Simplemente venimos a un marco de tiempo menor, puede ser el marco de tiempo de 4 horas. Aquí se observa muy bien el retesteo y la caída libre del precio. ¿Cómo lo vemos nosotros? En el marco de tiempo de una hora, vemos como aquí está el precio de ruptura y simplemente venimos a revisar la primera pierna del movimiento. Y aquí está, la primera pierna del movimiento. La vemos como claramente es capaz de volver a los niveles anteriores de 78.6 del Fibonacci y ahí el precio cae con fuerza hasta los 0.27. ¿Qué sucede? Nosotros también revisamos hasta dónde puede llegar, 0.27 y estamos viendo cómo el precio viene a retestear lo que es la línea de tendencia gigante que venía trazada desde muy, muy atrás y vuelve y la retestea. ¿Qué es probable que pase en este momento? Es mucho más probable que el precio rebote un poco. ¿Sí? Que el precio rebote un poco, precisamente por eso lo está haciendo. Se liquidan las posiciones vendedoras y es posible que el precio rebote un poco. ¿Hasta dónde puede rebotar? Aquí viene de nuevo la magia, la línea de tendencia. En una hora lo podemos ver. ¿Sí? Y podemos trazar una línea de tendencia del punto más alto a el siguiente cuerpo que sería este. Más o menos hasta acá podría retornar. Y si volviéramos a trazar suponiendo, suponiendo, en este momento ya es suponiendo que este sería el precio mínimo de mercado, pues entonces el precio podría llegar de nuevo otra vez a este nivel para continuar cayendo. La caída es casi que libre en lo que tenemos del USCAD. Es una caída fuerte. Tenemos un rompimiento bastante interesante. Y si lo miramos en el marco de tiempo semanal, el movimiento va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque miren cómo, miren cómo, después de la ruptura de ese precio, supongamos acá, vamos a tratar de trazarlo un poco mejor. Aquí voy, aquí voy, aquí está. Ahí voy con este, más o menos. ¿Sí? La idea es que ustedes puedan ver cómo, ahí voy, no me da. Pero bueno, la idea es que ustedes puedan ver cómo, aquí hay una aparente línea de tendencia, la voy a tratar de dibujar, que viene aquí así, aquí así, aquí así, y se rompen, y el precio vuelve y retestea para seguir cayendo. Eso es lo que yo quiero que ustedes vean. Entonces, finalmente, eso se está dando. Hay un movimiento claro aquí de bajada, y el precio podría caer con muchísima fuerza. Sin embargo, aquí va a haber un movimiento pequeño alcista, y después el precio podría continuar cayendo. Es interesante que ustedes vean esto. Lo mismo sucedió en el dólar franco. Aquí encontramos el dólar franco, y el dólar franco sucede exactamente lo mismo, el marco de tiempo diario, viene con muchísima fuerza hacia arriba, viene subiendo, 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 el precio lo rompe. ¿Cómo sé que lo rompe? Porque aquí hay un momento de indecisión. Las velas abren y cierran por debajo de la línea de tendencia. Mire que yo lo hago desde el punto mínimo hasta el siguiente cuerpo de la vela. ¿Sí? Y ya me bajo el marco de tiempo de una hora de cuatro horas, y simplemente veo el rompimiento, la figura de plato, casi que con perfección, y al 61.8, que era el nivel que no había podido reventar anteriormente, cae con fuerza al 0.27. Todo esto va acompañado, porque tenemos Uzcat, dólar franco, tenemos euro dólar también, en una subida impresionante, pero todo esto va acompañado con el índice Dow Jones. ¿Por qué? Porque el Dow Jones es básicamente el índice del dólar, es lo que está sucediendo con el dólar. Y miren que viene en un movimiento bajista bastante interesante, anoche lo veíamos como el precio no podía subir, no podía subir, no podía subir, y finalmente cae, y pues eso es lo que hace que los precios se muevan en el dólar. Nosotros tenemos aquí una línea de tendencia, que también podemos venir a trazar, aquí en el Dow Jones. Y con claridad podemos ver que el precio puede retornar de nuevo hasta aquí. De aquí para adelante ya es especulación e invento. También tenemos una línea de tendencia, que probablemente la rompe, vuelve y hace. Tenemos un doble piso importante, que se podría retornar de nuevo aquí, a esta esquina. Es más o menos lo que estamos viendo de momento. Entonces ya lo saben, lo tienen ahí ustedes. Y la idea es que lo puedan revisar. Finalmente, pues les digo, todo esto lo pueden aprender de una manera mucho más profesional en nuestros entrenamientos. Y pues nos vemos allá. Un saludo para todos. Mi nombre es Andrés Úñiga y chao, chao. Un saludo para todos.